¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a YouNews. Yo soy Valeria Gómez y es martes de intensidad e incertidumbre hidrográfica, pero aquí tenemos las noticias que necesitas saber para estar bien informado. Hay sentencias del larguísimo caso metástasis y por otro lado la ministra Inés Manzano dice que sí va a cumplir la promesa de tener un diciembre sin apagones. Ojalá. Pero nada es tan importante como Segura EP avisándonos a todos de un simulacro de terremoto. Porque claro, Guayaquil es demasiado tranquila que necesitamos emoción, ¿verdad? Y el municipio recomienda buscar una zona segura o cubrirse de un potencial colapso. Y sí, es un simulacro, pero no puedo evitar pensar en que la frase protegerse de un colapso habla más de la realidad nacional que de un evento natural. Pero, amigos, en todo caso, convoquemos a la Calao Arianna Suárez que nos tiene otras noticias. Hello, hello, vale hello, camarón con cola. Hola, Ari, a ver, tenemos que hablar de la luz colorada. Ya se saben si va a haber apagones o no en diciembre. En teoría, el gobierno se metió en camisa de once varas prometiendo que ya en diciembre se acabarán. El problema es que hoy la ministra Inés Manzano redobló en su apuesta. Generación de energía suficiente en diciembre en pocos segundos. Bueno, es una es un anhelo, es una promesa que ha hecho el presidente y a todos, inclusive con él, estamos listos para cumplirla. Muchas gracias. Ey, 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 eso es buena noticia, ¿verdad? Yo quisiera decirte que sí, la cosa es que uno revisa los contratos emergentes y la cuestión está chistosita. Por ejemplo, el contrato con Progen tiene cosas increíbles como el hecho de que el estado desembolse plata después de ver un video comprobando el buen estado de los motores. La empresa hizo un pedido o condición que ese pago del 60% del anticipo sea solo con la inspección inicial y una verificación visual. Así tal como lo escucha, Select vio los equipos a través de un video y desembolsó 59 millones de dólares. No, 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 a ver, no me digas que esto es verdad. Debe haber algo que no estamos viendo. Pues sí, hay cosas que no estamos viendo. No solo que el estado dio plata después de confirmar el buen estado de los motores por un video otorgando por la misma empresa, sino que los equipos nuevos fueron fabricados en 2017. Nicolás Pic, quien nos hizo llegar este comunicado, en el que asegura que se ha demostrado que son equipos nuevos y sin uso fabricados en 2017. 2017 y son nuevos. Ahí se van mis ganas de poner un arbolito de Navidad. Tranquila, yo sé que es difícil, pero al menos tenemos salud. No es momento para estos chistes. Y en serio, si no pregunta a Eduardo Peña, director general del IES, quien habla del pago de la deuda. Empezar los pagos a los prestadores de consulta externa, que son de hecho los que más ha sufrido y a los cuales debo ofrecerles disculpas por la demora. Pero diciembre arrancamos auditoría, enero empezaremos pagos. Oye, pero, a ver, perdón, pero si yo fuera paciente de diálisis, te diría Peña que necesito las diálisis hoy, no en enero. Esos son detallitos. Detallitos, pero bueno, gracias Ari, que Coca-Cola, Sinclair, te bendiga. Gracias a ti, Vale. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y compartan este noticiero. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no lo hacen, se te va a explotar ese arbolito. Un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles